CACHACA Cris y su grupo La Magia CACHACA ¿Por qué te fuiste amor? ¿Por qué te has marchado? Me dejaste aquí, te lo he abandonado Ven de nuevo a mí, que te extraño tanto amor Te necesito tanto, ven que ya no aguanto ¿Dónde estás, ay amor mío? ¿Ahora por dónde andarás? ¿Dónde estás, ay amor mío? ¿Ahora por dónde andarás? Ven de nuevo a mí, que no te he olvidado Ay amor, ¿dónde estás? Ven que ya no aguanto chiquita Perdona mi error, si te he fallado Si terminó el amor, yo estoy acabado Ven de nuevo a mí, que extraño tus besos amor Quiero unirme a ti, y nunca separarnos ¿Dónde estás, ay amor mío? ¿Ahora por dónde andarás? ¿Dónde estás, ay amor mío? ¿Ahora por dónde andarás? Ven de nuevo a mí, que no te he olvidado Ven de nuevo a mí, que te quiero tanto Ven de nuevo a mí, que te quiero tanto